Los alumnos del Liceo Sergio González Gutiérrez de Pozo Almonte fueron los ganadores del juego de negocios organizado por Juventud Emprendedora con la compañía minera BHP Billington Pampa Norte, una competencia que este año inició con 80 estudiantes de 21 colegios participantes, que durante tres meses compitieron para que una empresa virtual a su cargo tuviera las más altas utilidades, trabajando en aspectos como marketing, relaciones humanas y competitividad. Llevamos en este proyecto de Juventud Emprendedora Juego de Negocios hace siete años, siempre llegamos a la final, como dije en mi discurso, y esta fue la oportunidad de poder sentir, de llegar en el primer lugar. Lo que yo estudié Administración me sirve bastante en la carrera, aprendí por ejemplo igual tener compañerismo, más compañerismo, trabajar en equipo y sentirme más confiado con las decisiones que tomé. Un juego virtual que tiene como objetivo generar en los alumnos las capacidades para emprender a futuro en sus propios negocios, además de entregar herramientas para generar cambios de actitud en sus propias personalidades. La idea es que ellos lo apliquen como herramienta efectiva en su desempeño futuro y lo sabemos porque además somos capaces de medir esto, nosotros medimos antes de que lleguen a los programas, medimos su resultado y luego salen del programa y sabemos qué capacidades fueron desarrollando y en qué nivel las desarrollaron. Así que podemos decir que sí, efectivamente se desarrollan capacidades. El emprendimiento y la innovación son focos estratégicos en nuestra compañía, por lo tanto los resultados que tiene Juego y Negocios hacen mucho sentido con lo que nosotros vemos como un desarrollo sustentable en la región. El segundo y tercer lugar fueron otorgados al Liceo Pablo Neruda y al Colegio Cronos School de la Comuna de Alto Hospicio. Además el Liceo Politécnico recibió un estímulo a la perseverancia, porque el equipo representante de este colegio continuó participando durante las movilizaciones y toma de su liceo, reuniéndose fuera del establecimiento, una iniciativa valorada por los organizadores, que esperan se repita en la versión de Juego de Negocios 2012.